La sociedad japonesa es relativamente pacífica y frívola, ya que la modestia y la cortesía son rasgos sumamente valorados. Sin embargo, cuando ocurre un crimen fuerte, como un asesinato, especialmente uno tan atroz como el que te relataré, las tensiones se elevan drásticamente. La información de este caso es sumamente escasa y solo disponible en el idioma original, pero se precia de ser un auténtico crimen sin resolver, particularmente sangriento e inhumano. Ocurrió el 18 de marzo de 1988, en el número 202 del edificio B de los apartamentos residenciales Misato, en Nagoya, cerca de la estación Toda. Era una tarde tranquila de viernes, cuando una mujer embarazada de aproximadamente 27 años fue sorprendida en el interior de su casa por un intruso que comenzó a amenazarla. Según las investigaciones, ocurrió una larga discusión y forcejeos dentro de la vivienda, hasta que finalmente el criminal se lanzó a golpes contra la mujer, tomó un cable de electricidad y lo envolvió en el cuello de ella, sofocándola hasta morir. Una vez muerta, el sujeto realizó un corte vertical de 38 centímetros en el vientre de la víctima, quedando expuesto el feto aún vivo. Cortó el cordón umbilical y le dejó en el suelo. Todo para finalmente huir del sitio llevándose dinero del bolso de la mujer y algunos objetos de valor. Horas más tarde, el esposo regresó a casa y se encontró con la dantesca escena de su mujer asfixiada y abierta, y el bebé, aún consciente, en el suelo cubierto de sangre. Rápidamente tomó a la criatura para intentar relajarla y limpiarla con una toalla. Se acercó al cadáver de su pareja y pudo notar que algo estaba atascado en la cavidad abdominal. Al comprobar, pudo darse cuenta de que el asesino introdujo un teléfono y las llaves de un coche en el vientre, donde había estado el bebé. Sin duda, un suceso del cual, solo imaginarlo, es imposible no sentirse aterrado. Las razones del crimen nunca fueron claras. Se trató de algo demasiado visceral para ser un simple asalto, en especial cuando el monto de lo robado fue tan poco. Definitivamente, para haber actuado con tanta violencia y crueldad, tendría que haber motivos más personales. En un inicio, las indagaciones dieron fuertes razones para sospechar del esposo. Aparentemente, la relación entre ambos no se encontraba de todo bien. La mujer había tratado de comunicarse con su esposo para tratar de verse antes o después de que el bebé naciera, pero él sencillamente ignoraba las llamadas. Al momento de regresar al apartamento y encontrarse con la escena, el marido no alertó a las autoridades. En lugar de eso, se dio el tiempo de cambiarse de ropa, se quitó su traje del trabajo y se puso ropa casual, algo que absolutamente nadie haría en medio del estrés que supondría una situación así. Y en los días siguientes, amigos del esposo señalaron que tenía comportamientos extraños, como si fingiera su tristeza. Sin embargo, las sospechas fueron desechadas, pues se confirmó que al momento del asesinato, él se encontraba trabajando en el centro de la ciudad, de manera que era imposible que fuese el autor material. Los vecinos señalaron que en horas anteriores al homicidio, un muchacho joven, posiblemente de instituto, había estado tocando algunas puertas, preguntándole si en el domicilio en cuestión, el hombre de la casa se encontraba. Una señora de edad describió al individuo como espeluznante, pues pareciera que se estaba preparando para algo. Sin embargo, nunca se pudo armar un retrato correcto del sospechoso. Los especialistas resaltaron que quien sea que cometiera el atroz crimen, sabía muy bien lo que hacía, pues tuvo mucho cuidado de no herir al bebé al momento de sacarlo del vientre de la madre y dejarlo vivo, por lo cual debería de tener experiencia médica y conocimientos quirúrgicos. La única pista medianamente clara como móvil del asesinato, es que la pareja trabajaba para una empresa de ventas con tácticas agresivas, algo bastante odiado en Japón, y que pudo derivar en ganarse el odio de alguien. Aunque cabe resaltar que aparentemente la forma de este suceso, es muy similar a un caso que ocurrió 28 años antes, cuando unas jovencitas, no mayores a 17 años, fueron encontradas igualmente asesinadas, con el vientre abierto y su ropa íntima introducida ahí. En la descripción, te dejaré un link con la información del caso, aunque en japonés, y un link para que puedas ver desde Google Maps la ubicación actual de donde ocurrió. ¿Qué opinas acerca de este caso? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que el video te haya gustado, suscríbete para más crímenes sin respuesta, relatos aterradores sobre Japón, y por supuesto, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.